es maruchan? no es maruchan yo les enseño luego como yo cocino con maruchan con el tiempo primero guarda agua es todo para es para lavar el fideo esta bien? guarda agua aqui muy bien y ese agua para tomar ese agua para tomar ahora me voy a morir porque la cantidad de minecraft en el coreano? porque? ahora mismo no tengo internet en mi casa el tis se corto porque no le pagué no pagué internet el dinero por eso tengo que pagar hoy esta puede ver 잘 viv이면 viv이면 aqui mira solamente ustedes deben ver esa parte viv이면 si no? primero corta solamente tiene esa salsa y solo tiene fideo y no tiene nada si no? espera el tiempo esperar el tiempo hasta que el agua se ponga caliente bien caliente una bolsa dentro de una bolsa es muy rico yo creo que eso vale como 10 pesos mexicanos creo pero es como un dólar más o menos un dólar y como 1.5 dólares en el coreano donde compra comida coreana en el refugio dominicano o yo compro en el refugio dominicano yo compro en el refugio dominicano yo compro en el refugio dominicano o allá hay si ustedes van a donde hay muchos chinos allí también venden más caliente más caliente que ella gracias por el vino gracias mira agua echarle agua primero tiene que poner más caliente entonces o no hay tapón para tapar no importa entonces no tengo que tapar esperarse hasta hasta que se caliente agua entonces esperaba pa 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 cuando va a calentar agua man corea que va a preparar bbmyan yo voy a preparar bbmyan man soy pinche wey quien es ese wey tu eres un pinche tienes problema tu eres un pinche porque se calienta muy tarde en mi casa porque se calienta muy tarde en mi casa porque se calienta muy tarde en mi casa yo pero creo que ah ya está calentando agua de verdad ustedes pueden ver ya y ahora le necesita echar el fideo de puta es muy grande es muy grande es muy grande entonces tiene que empujar um tiene que empujar, empujar, entra, entra, ok perfecto, ok se metió hasta agua así se cocina después lo que falta, le echa ya si se metió, le echa así se metió, y ya noche hay verdad así se metió perfecto entonces hay muchas personas que no saben cómo cocinar el fideo fideo no tiene que durar como 2 minutos 3 minutos así como 5 minutos no tiene que durar tiene que durar solamente 2 minutos más o menos no más de 22 minutos si se pasa más de 2 minutos entonces se pone bien feo el fideo nadie se come en corea si se le da así 그런데 그런거 진짜 돈 주나요 돈 주죠 돈 진짜 주는 거에요 mira fideo esta así es verdad ayúdate no así no puede comer ahora mismo pero ya casi está sacando todo yo no esperar el tiempo un poco yo les enseño cuando se tiene que quitar pero ese muy chiquito para comer solo tiene que comer los más o menos siempre pienso yo pero en grungos hay gatos ahora no sé creo que 정식uró que tiene que ser el coreano que diferencia entre las comidas coreana y coreana china muy diferente demasiado esa pregunta es o qué comida como que diferente la comida entre españa y francia tiene muy diferente entiende tiene una diferente cultura comida y toda la cosa ellos se comen muchas cosas con frito mira ahora ahora sí ahora sí ustedes pueden ver todo se quitó ahora mismo quien tiene que echarse así muy bien y después tiene que botar agua lo que está aquí adentro muy bien no aquí no aquí tiene que botar agua muy bien muy bien perfecto ok y echarle aquí esa agua que guardé ustedes vieron de verdad aquí écharle en fría así en fría lo entonces está un poco fría está bien frío fresco ahora está fresco está fresco y no puede hacer no puede hacer ok con un ching de agua así un ching de agua que tiene y échale en plato y con pero con y ello solamente voy a un saldo uno y media de y ello ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poco pica, un poco, pero está muy buena Oh, qué fresco y muy bien Mmm 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 ah 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 ¡ahhh! 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 ¡qué rico! Ya he comido todo. Este es el problema. ¡ahhh! Que siempre hay muy poco.